sobre el asedio. Bueno, nosotros en el informe que hicimos el día de ayer público ante la opinión nacional e internacional denunciamos el asedio y el hostigamiento a más de 80 activistas de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica. En este momento, afuera de la oficina de la Unidad Nacional tenemos a 5 patrullas con más de 20 antimotines. No es la primera vez que lo hacen. Es parte de esta política de intimidación y de hostigamiento a los liderazgos de la oposición. En ocasiones han registrado a las personas que ingresan a la oficina, nos toman fotos, nos toman videos, en algunos casos hay policías de civil que entran a la oficina. Es decir, aquí hay una, no solo hay una, más allá de la invasión, del hostigamiento, hay una invasión a la propiedad privada, están poniendo en peligro a otras personas que no tienen nada que ver con el activismo político, están poniendo en peligro a los negocios alrededor de la oficina que no pueden, o sea, que sus clientes evitan ingresar a los establecimientos por la presencia policial. O sea, aquí pasan niños que van y vienen de su escuela, que eventualmente pueden verse en medio de algún movimiento policial y estar en peligro de su vida, de su padre. Es decir, la situación en la que la policía orteguista pone a la población nicaragüense va más allá de la presión a la oposición. Está afectando de manera directa a la economía, a la tranquilidad de los niños, de las niñas, de las familias, en las zonas residenciales. O sea, es una irresponsabilidad y es un abuso de autoridad de la policía. ¿Qué pasa con el asedio? Sí, así es. Los opositores en este país, al igual que los escarcelados, al igual que los jóvenes, al igual que la sociedad que se opone a este régimen, estamos en continuo asedio. Casualmente, en las oficinas donde está la unidad, tenemos en este momento cinco patrullas y más de 30 antimotines en la puerta de entrada. Y eso sucede cotidianamente a casas de escarcelados, sucede cotidianamente a casas de opositores, sucede cotidianamente a centros en donde nos reunimos para lanzar todo este trabajo organizativo para salir de este régimen. Eso es lo único que demuestra, es que el régimen está agonizando. Es una fiera herida y que estamos logrando que ellos sientan que nuestra fuerza sigue viva. Gracias.